El país va subiendo en tasa de desempleo, pasó de 10.2 a 10.4, nosotros pasamos de 14.2 a 11.2 bajando el desempleo en la ciudad de Montería. ¿Con qué? Con las acciones que hemos realizado a través de los eventos que realizamos. Con todas estas obras, porque aquí se está generando empleo, porque nosotros estamos concentrados en ofertar programas, en ofertar proyectos para ir directamente a esos sectores que necesitan empleabilidad, que son mujeres y jóvenes. Y también celebro que hoy nosotros bajamos la tasa de desempleo jóvenes de un 25% a un 21%. La media del país está en 17, es decir, todavía seguimos arriba. Pero es que tan solo es el comienzo y tenemos que seguir trabajando por esos jóvenes.